Pues vamos a poner el vídeo. Muy buenas noches, Xavier, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. En Bruselas, en el vientre del dragón, como usted sabe, nuestros principales socios, o el partido más importante de los que son socios dentro del grupo de conservadores y reformistas europeos, es el partido Ley y Justicia que gobierna Polonia, que ve con mucha preocupación toda la política exterior de Putin y la falta de una reacción firme de las instituciones de Bruselas. Como hemos visto en ese ataque de guerra híbrida desde Bielorrusia, con el lanzamiento de miles de inmigrantes ilegales, que dio lugar a declaraciones de la comisión absolutamente alucinantes y no apoyando a Polonia. Desde el punto de vista nacional, pues, hombre, hemos visto que la semana pasada el gobierno de Sánchez filtraba, dejaba caer a la prensa el envío de tropas a Ucrania, por supuesto pisoteando la legalidad nacional española, expresamente, la Ley Orgánica de Defensa Nacional del año 2005, que se aprobó en el gobierno de Zapatero, y ahora, pues, parece que recula, luego dice que va en el... Vale, pues aquí tenemos el primer pulo, ¿vale? De hecho, lo primero, como ha comentado antes mi compañero Juanfran, lo primero que hace Víctor Orbán cuando sale de la cumbre de Vox, como vemos aquí, sellar un acuerdo con Putin, 48 horas después, de firmar un acuerdo en contra de él. Esta es la primera mentira que te suelta, luego la rescatará, pero luego ha mencionado Jorge Buxadez que el envío de tropas a Rusia por parte de España es ilegal por una ley que aprobó Zapatero. Pero esto es mentira también, porque la ley que aprobó Zapatero, la Ley de Defensa Nacional, sí que prohíbe el envío de tropas españolas a una guerra ilegal, pero hay dos supuestos en los que sí que puede hacerlo, independientemente de que estés de acuerdo o no, que es que sea autorizada por un organismo internacional en el que España forme parte, como por ejemplo la Unión Europea o la OTAN. Es decir, si la OTAN ha aprobado el envío de tropas y España estaría con la OTAN, España puede enviar tropas y no es ilegal, ¿vale? Esto es uno de los bulos que ya suelta, una de las mentiras que ya suelta para empezar, Jorge Buxadez. Una vez recuerdo cómo el Parlamento Europeo votó masivamente en contra todos los grupos de la extrema derecha para condenar a Polonia tras una ley, en teoría, en contra de la pedofilia. Pero claro, esa ley contra la pedofilia, ¿qué hacía? Pues mira, de paso, que era originalmente una ley que suelta contra los pedófilos. Luego, ¿qué hizo el gobierno ultraconservador? Meter ahí a los gays, claro. Entonces, nada, ya metió ahí el tema de que hay ideología de género, que si no somos sexuales, que si no sé qué. Y claro, y luego este señor, ¿no? Europa vota a favor de la pedofilia, ¿no? Europa lo que vota es en contra de que se discrimine a gente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace gente como Buxadez. Mentir, ¿no? Y inventarse que hay ataques cristianófobos. De hecho, este señor ya ha denunciado dos o tres ataques cristianófobos y ninguno ha sido, o sea, o directamente no ha sido, como por ejemplo en el ataque al cruceiro gallego, que este hombre dijo, esto es un ataque contra la cristiandad. Era un señor borracho, posiblemente. Es lo que cree la policía, ¿no? Y así todo el rato. En el marco de una misión de la OTAN, acabo de enterarme ahora, porque les estaba oyendo, que el Casado, pues ha llamado a Sánchez para mostrarle el apoyo, pues yo simplemente, a mí me hubiera gustado que Sánchez y Casado hubieran mostrado la misma celeridad y la misma unidad en la defensa de la soberanía nacional de Ceuta cuando en el mes de mayo Marruecos lanzó más de 10.000 niños y jóvenes y adultos contra las fronteras de España. Aquí dice que Marruecos lanzó gente contra España. Esto no es así del todo, ¿vale? Hubo una crisis diplomática entre Marruecos y España y lo que hizo Marruecos fue relajar las fronteras y permitir el paso. Pero no los... Es decir, Marruecos no cogió a la gente, la puso en parco y las llevó allí, ¿no? Es decir, el conflicto diplomático iba por otro lado. Pero Vox, como siempre, intentó centrarlo en la cuestión migratoria, de alguna manera aprovecharlo para fomentar su discurso de odio y conseguir así aprovecharse del conflicto. Una cosa que rechazó, de hecho, la mayoría de la gente de Ceuta y la mayoría de expertos en el tema. Tartar Kremlin, parece el título de una película, de los años 70, se desconoce su literalidad, pero sí se sabe que Estados Unidos considera inaceptable la exigencia de Putin de que Ucrania no entre en la OTAN. Dice que no es Rusia la que debe marcar la política de la alianza. Sobre esta cuestión, que es una de las... la troncal en esta crisis, ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, nosotros hemos dejado clara nuestra posición. Como le decía, estamos con nuestros socios polacos, estamos con el gobierno de Polonia, estamos con la preocupación ante la eventual desestabilización de la Europa Oriental por parte de Rusia y apoyando a Ucrania y la soberanía nacional. De la misma manera que apoyamos la soberanía nacional de España o apoyamos la soberanía de Polonia, cuando, por ejemplo, el eurodiputado González Pons anunciaba la semana pasada que iba a una misión del Parlamento Europeo a Polonia para intentar desestabilizar al régimen del gobierno polaco e intentar cambiar el gobierno, ¿no? Por supuesto, con la defensa de la soberanía y será Ucrania la que decida en qué organizaciones internacionales quiere estar. Europa debe tener una política diferenciada en esta crisis de Estados Unidos, aunque comparta la misión de origen, con lo que está pasando. Pues sería deseable, sería deseable. El problema es que las instituciones de Bruselas, y nosotros lo hemos denunciado desde que estamos aquí en el Parlamento Europeo, acreditan que estamos en crisis tras crisis tras crisis, y eso está motivando, por supuesto, que haya un movimiento político en toda Europa que se alce exigiendo recuperar la historia de Europa, exigiendo recuperar el camino de éxito que había sido la vieja Comunidad Económica Europea, y en esa línea, por ejemplo, la Cumbre de Madrid, que se va a celebrar el próximo viernes y sábado. Vale, 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 aquí han pasado muchas cosas, ¿vale? Aquí, aquí en un momentito, ¿vale? Por un lado, está diciendo, está culpando a la Unión Europea de las crisis que están pasando en el territorio. Y dices, bueno, es una cosa discutible, pero por otro lado dice que lo ideal es que se fuera, es volver a la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea, o sea, lo que es previo a la Unión Europea, se define por sus tratados económicos. Es decir, lo que está diciendo Buxadez es que la cuestión política y las alianzas políticas entre los países miembros tienen que deshacerse, pero bueno, los tratados de libre comercio y los tratados económicos, pues, que se mantengan como están. ¿Vale? O sea, es una cosa que no tiene sentido. Es decir, la extrema derecha siempre ataca a todo lo que son las cuestiones referentes a la unidad política. ¿Vale? Es lo que le interesa. Así que, ¿verdad? Hay una extrema derecha que es más proteccionista, ¿vale? Pero en lo que se ha mostrado en cuenta todo el tiempo es del proyecto político europeo. Ahora, eso sí, en la Comunidad Económica que desde los años 50, años 60, eso no le molesta. Eso le parece ideal. Luego, culpando a Rusia de todo el conflicto geopolítico que se ha dado en Ucrania, pues, bueno, es una manera también de echarle todas las culpas a la Unión Europea. Que puedes estar de acuerdo o no, pero se ha alineado todo el tiempo en contra de la gestión que está haciendo la Unión Europea de la crisis y, bueno, en favor de la soberanía nacional. Y ahora veremos que va a decir cosas que son súper contradictorias. En la que Santiago Abascal acogerá a la presencia del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, el primer ministro de Polonia, Morawiecki y grandes otros líderes de diversos partidos del Parlamento Europeo que coincidimos en esa idea, en esa idea de defender a nuestras naciones, de respetar nuestras leyes, nuestras tradiciones, que amamos a Europa y que vemos la deriva globalista y federalista de estas élites que están aquí manejando la Unión Europea. Pues sobre esa reunión, días 28 y 20. Aquí habla de nuevo de la teoría de la conspiración del globalismo. De Europa está organizada por las élites o comandada por las élites globalistas que la están llevando al desastre. Esto de las élites globalistas, que lo dice mucho la extrema derecha, ¿qué narices es? Porque ha nombrado el proyecto federalista europeo, que es lo que comentaba antes de ir contra la unidad política. Pero el tema del globalismo tiene que ver con una teoría de la conspiración del nazismo. Cuando los nazis hablaban de un gobierno mundial en la sombra manejado por los judíos, que había un documento que se llamaban los protocolos de los sabios de Sion y demás, ahí ya se hablaba de que los judíos querían un nuevo orden mundial que manejaban en las sombras y que eso provocaba la decadencia de Occidente. Cada vez que oiréis hablar como el troll que ha entrado antes de élites globalistas, se refieren a esto, de la destrucción de la civilización occidental por culpa de élites globalistas, como si ellos no fueran élites o como si ellos no estuviesen en contra de la destrucción de nada. Sí, sí, bueno, este es el discurso típico que además, en los discursos de la extrema derecha es que si rascamos, enseguida vamos a encontrar rastros del nazismo y del fascismo clásico. De hecho, Buxade nunca lo ha escondido mucho. Este señor perteneció a la falange y de hecho dice que está orgullosa de perteneció a la falange y no al PP. De hecho, Buxade, Vox tiene ciertas corrientes internas y Buxade es el único o la cara más visible de la corriente más abiertamente fascista interna de Vox. Quintena impulsada al partido por ahí pero no con mucho éxito. Y por supuesto, ¿por qué está tan obsesionado? Bueno, ellos están muy obsesionados con Polonia, la verdad es que es uno de sus grandes aliados junto a Hungría que comparten la visión del mundo con ellos y por supuesto, como sabéis, Polonia y Hungría están muy enfrentados a la Unión Europea porque, claro, ellos quieren el dinerito de la Unión pero no quieren suscribir ningún pacto ni todos los acuerdos que hay firmados hasta la fecha. Porque también por eso siempre hablan del nuevo orden mundial y frente a soberanía porque básicamente el sentido común lo que pensamos todos que es que no se debe discriminar a la gente por su sexualidad, por el color de su piel, por sus condiciones, pues estos no lo comparten y claro, los organismos internacionales se lo dicen y no es quien hacer caso. Entonces, ¿qué mejor que eso que decir que todo forma parte de una elite progre de que quiere eliminar el mundo y que yo aquí en mi país hago lo que me da la gana aunque eso signifique ir señalando a la gente hasta el punto que porque el gran problema de los discursos de odio es que en algún momento el discurso de odio se convierte en un crimen de odio. Históricamente siempre ha pasado, ¿no? Y es lo que esta gente es algo que nos está llevando. 29 de enero, dentro de nada, de dos días. Santiago Pascal se reúne, como decía, con los líderes húngaro y polaco, con Orban y Moravijevsky. Moravijevsky lleva tiempo advirtiendo a Europa de los planes agresivos de Putin. Mientras que Orban, el primer ministro húngaro, es el principal aliado de Europa de Putin, por lo que sepamos hasta ahora, no sé si ha cambiado en las últimas horas. ¿Con quién se va a quedar Vox en esa dualidad Polonia-Hungría? Bueno, Xavier, esa afirmación la ha sacado tú del titular de Infolibre, ¿no? Un gran periódico, medio acreditado en toda la prensa nacional e internacional. Esa teoría de que Orban es el principal aliado. Orban es el presidente de un Estado miembro de la Unión Europea que por desgracia ha sufrido el ataque inmisericorde de la Comisión Europea, de las élites de Bruselas. Yo mismo, como sabes, y si no te lo recuerdo, estuve hace pocos meses en una misión que lanza Bruselas para monitorizar el Estado de Derecho en Hungría. Fíjate, lo que se hace, se manda una misión para monitorizar el Estado de Derecho. Ahora veréis cómo va a monitorizar la democracia este señor y las conclusiones a las que llega de Hungría porque son para partirse el culo. Por supuesto, quiero decir, está mintiendo, quiero decir, Hungría, evidentemente, no solamente lo dice Infolibre, sino también lo dicen otros periódicos, es evidente que Hungría es uno de los máximos aliados de Rusia y de Putin y aquí está intentando jugar un doble papel que no se entiende mucho, imagino que va a salvar el culo porque depende económicamente de Rusia al final, pero vamos, esta presentación de Hungría como un enemigo contra Rusia no se sostiene por ningún lado y estas acusaciones de es que Infolibre, es que no sé qué, no tienen ningún sentido. En Hungría hay una persecución de todos los opositores a Víctor Orbán, una toma de posesión de todos los medios de comunicación y la transformación de una democracia liberal. De hecho, este señor Jorge Buxade participó en la misión que efectivamente comprobaba eso y sabéis que hizo, sabotearla. Todo el resto de comisionados de esa comisión se quejaron de que este señor fue a sabotearla él mientras la comisión investigaba, que para eso iban, para investigar, pues este se dedicó a hablar con los de ley y justicia, a hablar con los medios polacos y decir que esto era falso, que no sé qué. Bueno, bueno, un saboteo en toda regla. Sospechados que tiene la mitad de la inflación que España, que tiene un crecimiento brutal en la economía y que es un hombre que defiende pues por supuesto a su... Un crecimiento brutal en la economía y que es un hombre que defiende pues por supuesto a su... Ha dicho dos cosas. Uno, que Víctor Orbán ha conseguido uno de los índices más altos de natalidad que se ha disparado por las nubes dice el índice de natalidad y que tiene la mitad de la inflación de España. Vamos a ver cuáles son los datos reales a ver si dice a ver si dice la verdad. Sobre el tema de la natalidad de Hungría. Vale. Aquí vemos cuál es la natalidad de Hungría de los últimos años. ¿De acuerdo? Nos interesa este índice de aquí de la derecha. ¿Vale? Donde se puede ver por la tasa de fecundidad. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa ver los datos de los últimos 20 años cómo han ido evolucionando. Entonces vemos que en los últimos 20 años ha pasado de un 1,30 más o menos a 1,55. Es decir, más o menos en la época Orbán ha conseguido aumentarlo un 0,20. Que dices vale, lo ha aumentado. Pero si vemos en los últimos años lleva 4 o 5 años bastante estable. Es decir, con un 1,55. Es decir, se ha estabilizado el índice de natalidad. Pero es que eso de que lo ha elevado por las nubes como si estuviese en el momento más alto de su historia es mentira. Porque si vamos hacia atrás vemos que justo antes de que él entrara en el poder la natalidad era bastante más alta. ¿Vale? Con un 1,64 1,68. ¿Vale? Es decir, es una manera de vale, no ha mentido del todo pero sí de maquillar los datos. Ahora vamos con el tema de la inflación. Dice que la inflación en Hungría supera la de España pero vos dice que es la mitad. Es decir, en realidad es al revés. O sea, no es que la inflación de Hungría sea la mitad de España sino que la inflación de España es la mitad de Hungría. O sea, es que te están mintiendo con datos en la puta cara. Diciendo que, o sea, poniendo Hungría como si fuera un ejemplo de algo y es todo lo contrario. Además, dándole la vuelta al argumento, ¿no? Que esto es algo a veces que hacen. Por ejemplo, me acuerdo de un bulo de Albise donde decía que un español había sido asesinado por un marroquí en Retamar, si no me equivoco, y la realidad era que el marroquí era el que había sido asesinado por el español, ¿no? Pues esto lo hacen mucho. Es decir, estos datos falsos además que están asesinados con la natalidad en Polonia están igual y además con todas las medidas autoritarias que están haciendo, algunas no autoritarias como dar dinero, bonos, ahora con el programa de la familia no lo están consiguiendo porque hay como un cambio social y eso cuesta mucho excepto que el país aún no esté muy desarrollado, ¿no? Entonces, ya es una elección del público, ¿no? Por así decirlo. Y esta gente está obsesionada con su modelo tradicional católico, con muchos hijos, etc. Nación que quiere y comulga con nosotros en esa idea de una nueva Europa que recupere el sentido común, que recupere la unanimidad, que recupere el avanzar. Estamos todos de acuerdo y no en la imposición de esas mayorías. ¿Qué sucede? Que cuando las mayorías, como en este caso, se rompen, Alemania dice una cosa, Francia dice otra, cada nación mantiene su... Entonces hay una crisis en la Unión Europea. Por supuesto que sería deseable que las instituciones de la Unión tuvieran una política común Vamos a ver, me estás diciendo que no quieres una Unión Europea unida, política y tal y me estás diciendo que el problema es que cada estado y cada país está tomando una decisión por su cuenta y me lo vendes como que Europa está en crisis por eso y que Europa lo que debería de hacer es poner de acuerdo a todos los países y tener y adoptar una política exterior común pero no se supone que tú estás en contra de eso que Europa está dominada por élites globalistas y no sé qué o sea me estás diciendo todo el tiempo el discurso de que quieres una soberanía nacional de los estados no sé qué no sé cuántos que cada país decida que Europa no se meta de por medio y ahora me dices que el problema es ese o sea te estás contradiciendo o sea lo que estás haciendo es adaptar en cada momento el discurso que tú quieres o sea esto que acaba de decir José Busa es contradictorio de todo o sea no tiene ningún sentido le estás pidiendo que Europa haga algo que tú mismo estás criticando que haga y te lo suele tan pancho y todo sí que bien tiene razón tal pero si lo que estás pidiendo es eso que cada país haga lo que quiera fijase una posición en el panorama internacional pero lo cierto es que son las propias instituciones de la Unión las que impiden llegar a esos grandes acuerdos en la lectura en la lectura de la prensa digital no cite al Infolibre con esa noticia para nada pero si bien en el independiente en el mundo y en la vanguardia que no digo yo que sean especialmente bolivarianos si es que usted me decía lo de Infolibre porque era un medio bolivariano pero voy a dejarle la cuestión pero usted ya acaba de decir que han ido precisamente los bolivarianos lo ha dicho usted pero bueno podríamos llegar a estar lo digo yo lo digo yo dice usted hemos sido precisamente una misión de la Unión Europea monotelizar monotelizar cuestiones de derechos en Hungría eso quiere decir que en la Unión Europea hay preocupación con lo que está pasando en Hungría en este Parlamento Europeo permanentemente se presentan iniciativas de verdad que se lo digo que es que lo pueda asegurar si querés se lo trasladamos desde mi oficina en la que se viene a decir directamente que aquí no tenemos competencias no obstante lo vamos a regular le voy a poner un ejemplo el tratado de funcionamiento dice expresamente que la Unión Europea no tiene competencias en materia de remuneración de los trabajadores y se pretende regular las remuneraciones de todos los trabajadores europeos yo creo que en Europa de lo que se está quejando aquí Buxade es de los intentos de la Unión Europea por regular el tema del salario mínimo ¿vale? entonces él dice que el tratado de funcionamiento de la Unión Europea dice que la Unión Europea no tiene competencias para hacer eso ¿vale? y es mentira es decir hay una serie de competencias especiales que tiene la Unión Europea en la cual puede coordinar decisiones siempre cuando los estados estén de acuerdo en materia económica de empleo y en materia social eso lo dice en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea pero es que además lo que lo que se ha aprobado en la Unión Europea estas iniciativas de las que se queja Jorge Buxade no tienen que ver con la aprobación de un salario mínimo sino con acordar con los países miembros unas condiciones mínimas para que cada estado libremente ponga un salario mínimo en un margen es decir está mintiendo por todas partes está mintiendo por todas partes y de hecho esto se puede ver para que veáis que no me lo invento Bruselas lo que pretende es estipular una serie de condiciones básicas para que cada país pueda fijar su salario mínimo si así lo desea o sea que esto que está diciendo esta conspiración de la que está hablando Jorge Buxade o sea se lo está inventando directamente es creciente preocupación por el funcionamiento de las instituciones comunitarias a todos nos gustaría que las instituciones comunitarias estuvieran al servicio de los estados miembros que son los protagonistas y los dueños de los tratados y no como se pretende desde aquí de Bruselas que es lo contrario y le voy a decir una cosa yo estuve en esa comisión misión de investigación del Parlamento Europeo y lo que vi por ejemplo es una mayor pluralidad democrática en los medios en Hungría en Hungría Orbán ganó las elecciones con el 66% en las últimas elecciones y el 50% de los medios públicos y privados se mantiene una línea digamos así conservadora y el otro 50% son medios de izquierda esto es mentira o sea está diciendo que Hungría tiene una mayor pluralidad en medios de comunicación que España que ojo que la pluralidad de los medios en España pues es la que es de acuerdo pero es que no tiene ningún sentido o sea Hungría ha sido señalada constantemente por aprobar leyes que atacan a la pluralidad de los medios las quejas sobre el control de los medios en Hungría por las leyes que han aprobado es real o sea aprobaron una ley de medios para controlar las informaciones que se vertían eso de que la mitad de los medios de Hungría son de izquierdas es que ni siquiera se ve de donde lo saca o sea busca el dato por donde quieras que no está es que además es una mentira fijaos como está la cosa que todos los partidos políticos de Hungría opositores a Orbán se han unido en una candidatura para hacerle frente porque este señor lo que ha hecho es cuando tomó el poder esto de que ha ganado el 60% es verdad ¿sabéis lo que hizo? nada más tomó el poder reformó la constitución porque tenía una mayoría absolutísima después del descalabro del Partido Socialista y los partidos liberales tras la crisis de 2008 y lo que hizo fue hacer lo que dio la gana hizo una ley que reforzaba los partidos mayoritarios y cambió las circunscripciones ¿no? que es algo que está haciendo la nueva extrema derecha en todas partes si puede para dividir las zonas de forma que el voto te salga a ti a favor es decir tú sabes que tienes una zona muy conservadora pues esa zona la dejas fraccionas un poquito que si lo quitas una zona que era un poco más progresista entonces esa zona ya consigues un voto que sea más conservador y así ¿no? ese es el secreto de por qué este señor ha ido ganando y por qué es una democracia liberal ¿no? que la democracia liberal otra de las cosas que se dice de ella es que la contienda democrática es teórica teórica porque si estás todo el rato cambiando las leyes sobre lo que se puede decir lo que no al final es una partida donde las cartas están marcadas ¿no? donde no puedes perder sin embargo en España esa pluralidad no existe por supuesto en el ámbito de los medios de comunicación pública inexistente porque todos están alineados con la posición de la administración y del gobierno que la riges y en el ámbito de los medios de comunicación privada pues no existe la pluralidad que yo vi en un ojo los medios de comunicación de España son todos favorables al gobierno los públicos y los privados o sea esto es lo que dice Jorge Buxade que no tiene ningún sentido porque aquí hay una serie de grupos mediáticos y en todos meten caña al gobierno constantemente contribuyen a difundir bulos está Eduardo Inda en todas partes está Radio Televisión Española entrevistando a Jorge Buxade es decir durante 25 minutos o sea es que lo que dice no se tiene por ningún lado porque es que además los grandes conglomerados en España están en manos de grandes multinacionales y a la gente de izquierdas la despiden de los programas lo hemos visto con Javier Ruiz lo hemos visto con Cintora lo hemos visto con Antonio Maestre es decir hay ejemplos ahí a rabiar y este vídeo dice que hay más probabilidad en los medios de Hungría que los de España que pasa que no son todos fascistas como si te gustaría o que claro si es que además es algo ridículo porque tenemos ahora las grandes televisiones nacionales que es Antena 3 que hace una constante oposición al gobierno lo vemos desde las noticias al programa Ana Rosa etcétera luego tenemos cuatro con su nuevo magazine de política que sorprendentemente está lleno de expolíticos del Partido Popular y de Ciudadanos que dice es otro ejemplo de pluralidad luego tenemos a la sexta que siempre da voz a Eduardo Inda y Amargüenda aparte de que en su momento apoyaba el izquierdo alternativa un poco como estrategia contra el PSOE ahora eso ya se ha acabado y luego tenemos a un montón de cadenas de la TDT que son todas de extrema derecha o sea que directamente difunden el ideario de Vox este señor que está diciendo aquí por ejemplo comentan RTV si obedece al PSOE es que ni eso es decir hubo un momento en que la mayoría de la cadena sí que la decidió el PSOE con Podemos y no sé quién más pero es que eso cambió y han puesto una señora con el apoyo del Partido Popular que es la que se cargó el programa este que tenía a más gente de izquierda se lo cargaron nada más llegó ella a RTVE entonces aquí además cultura de la cancelación cultura de la cancelación hacia gente que es auténticamente de izquierda de eso no hay ni uno de derechas y muy de derechas hay un montón alguien que digas estas personas muy de izquierdas se los cargan no aguante la televisión a los dos días se los han cargado Antonio Maestre Javier Ruiz a todo el mundo y eso que Javier Ruiz tampoco es que sea aquí el bolivariano número uno no y por eso sobrevive pero que vamos que aquí cualquiera luego tenemos a Risto Mejide haciendo desfilar a toda la caterva de políticos de derechas o sea es que que me digas sí que es cierto que no hay mucha pluralidad de los medios españoles pero están escorrados hacia la derecha ¿qué me estás contando de Hungría? es que es verdad vamos a seguir le puedo asegurar yo no sé cómo está la cosa en Hungría pero que en España veo muchos medios que le dan caña al gobierno lo veo prácticamente todos los días pero ya que cita ya que cita lo de Hungría volvemos con Hungría hombre no sé cómo será la cosa pero al único país que le han retirado de momento los fondos europeos o se los han congelado es precisamente Hungría porque dicen que hay una regresión en derechos esto es una realidad fáctica es lo que ha pasado a Hungría a Hungría sí Xavier no yo voy a decir no Hungría y Polonia efectivamente con los que se van a reunir ustedes este sábado han decidido que hay que ahogar a Hungría y a Polonia porque las élites han decidido que hay que ahogar a Hungría y Polonia te voy a poner otro ejemplo se ataca a Polonia por la reforma del poder judicial pues mire este en Polonia lo que se hizo es modificar su ley orgánica del poder judicial lo equivalente para establecer el nombramiento de los miembros del poder judicial por una mayoría de dos tercios en nuestra constitución se declara que la mayoría será de tres quintos el 66 frente al 60 sin embargo Polonia pone en riesgo la independencia del poder judicial y en España pues estamos aquí esperando que Partido Popular Partido Socialista y Podemos se pongan de acuerdo en el reparto de los magistrados del Consejo General Vale aquí Buxade está obviando un montón de cosas porque pone el foco en cómo se nombran vale que además con una mayoría de dos tercios viendo el poder que tiene la injusticia lo tiene y ya está pero no te pone que aprobaron una ley mediante la cual el gobierno puede decidir oponerse a las decisiones judiciales y además también aprobaron otra ley en la cual los magistrados no podían acudir a tribunales europeos a demandar sus derechos porque se supone que la ley judicial de Polonia está por encima de la Unión Europea que eso contraviene totalmente los tratadores de la Unión Europea o sea Polonia ha aprobado leyes que van contra directamente contra la Unión Europea y lo está poniendo al mismo nivel que el nombramiento de los jueces por el Parlamento que se hace en España que además él mismo está reconociendo que para poder aprobarlos hace falta que se pongan de acuerdo varios partidos es decir ¿qué me estás contando? y además de eso es que Polonia de hecho por lo que está recibiendo una multa de un millón de euros diarios es porque creó una cámara que controlan ellos por supuesto para disciplinar a los jueces es decir o sea ya por si tienes algún juez díscolo pues vas a por él que es lo que están creando totalmente el principio del derecho eso y luego atribuyendo a ministerios políticos la capacidad de juzgar cosas mediante el derecho administrativo que es una cosa increíble o sea el control total del gobierno también sobre el poder judicial que ya es lo último que les falta por tomar allí exactamente o sea son muchas cosas no solamente como lo nombras que además el Parlamento no nombra directamente a los jueces que eso es otra cosa que también ha obviado sino que nombra a un consejo que en ese consejo también puede ser nombrado por miembro del gobierno tengo entendido aquí me puedo equivocar y ese consejo es el que nombra a los miembros del Tribunal Supremo o sea el Tribunal Supremo siempre da la razón al gobierno y es que eso se puede consultar lo podéis ver en las resoluciones y es porque son del partido o sea es decir es que no tiene o sea iba a decir que es que no tiene ni idea pero no Jorge Bucsades sabe muy bien lo que está diciendo y por qué lo está diciendo está mintiendo descaradamente el poder judicial ¿por qué a una nación se le ataca y a otra no se le dice nada? pues simplemente por una cuestión ideológica y las instituciones de la Unión deberían estar por encima de las cuestiones ideológicas al servicio de los europeos al servicio de los estados que al final son los que pagan los impuestos para sostener toda esta estructura o superestructura de las instituciones comunitarias si es muy sencillo es muy sencillo de entender nosotros queremos una Europa que funcione y que esté al servicio pero también puede ser que los europeos que eligen soberanamente a sus representantes a través de sus representantes entiendan que hay una persecución a la independencia de la justicia en Polonia y Hungría y una persecución a la libertad de prensa en Polonia y Hungría y por eso actúan y le congelan los fondos cosa que no está pasando en España pero hablando de los fondos de los fondos europeos no pero es que a la comisión no perdón pero Chavilla si vamos a aclarar lo muy importante porque a los miembros de la comisión que han hecho eso nadie les ha nombrado ningún europeo les ha votado si es a través de la comisión por el Parlamento si es a través del Consejo por los gobiernos que han elegido los países democráticos que son todos los de la zona euro creo que lo han elegido los ciudadanos pero vamos a los fondos europeos en España los gobiernos sí sin duda los fondos europeos en España hay controversia incluso ha salido hoy de la actitud del Partido Popular usted esto de los fondos como lo está viendo como lo ven en Vox bueno de los fondos lo que más nos preocupa es el hecho indiscutible de que el dinero no está llegando a los autónomos a las pequeñas y a las medianas empresas de España antes de la pandemia el 97% de las empresas en España eran pymes ahora ya solo es el 95% y dan el 90% del empleo en España y sin embargo todo el planteamiento que se ha hecho del reparto de los fondos europeos va fundamentalmente dirigido al pago a las administraciones regionales a las comunidades autónomas y por otra parte a los grandes proyectos empresariales que está bien pero todos los autónomos los pequeños y medianas empresas en el Congreso de los Diputados quiero recordarle que nuestro grupo parlamentario lo que hizo es instar a que se aplicase una regla muy sencilla como durante la pandemia de cada cinco empleos que se habían perdido cuatro eran de pymes pues aplicar la misma regla de tres el 80% de las ayudas de los fondos europeos fueran a las pequeñas y medianas empresas a las microempresas a los autónomos que son los que generan emplea ojo porque este señor ha dicho muchas tonterías vale la primera parte es cierta antes de la pandemia había un 97% de pymes después de la pandemia un 95% tampoco es que sea un cambio de la hostia pero vale eso es verdad que generan el 90% del empleo así que es verdad que se manejan varias cifras bueno la cuestión es que esos datos que era al principio vamos a suponer que son ciertos vale pero luego dice que los fondos europeos están orientados a las grandes empresas y no a las pymes esto es mentira no hay ninguna cláusula que diga esto vale está orientado o sea hay una serie de dinero que está orientado a las pymes con unos criterios no ponen ningún sitio que vayan orientados a las grandes empresas o que sea un punto más que el otro eso no se dice en ningún momento luego es verdad que las ayudas se han transferido a las comunidades autónomas pero porque las competencias en materia social y laboral son de las comunidades autónomas por eso le han dado ese dinero a las comunidades autónomas no es para que se lo queden es para que gestionen esas ayudas por otro lado es cierto que no están llegando los porcentajes que han dado son ciertos y el problema es real pero es por una cuestión burocrática no tiene nada que ver con las ayudas en sí mismo porque las ayudas están mal planteadas tiene que ver porque es mucho papeleo la administración pública en España es muy delgada de las más delgadas de Europa y eso debería solucionar al gobierno y se están tramitando de manera súper lenta es una cuestión burocrática no tiene nada que ver con las ayudas en sí que es lo que está haciendo este utilizar una cuestión legítima una necesidad legítima y un problema legítimo para atacarle a la Unión Europea cuando no tiene nada que ver y luego dice lo que queremos hacer es que el 80% de las ayudas vayan a pymes pero vamos a ver si tú mismo has dicho que el 95% de la economía se sostiene en pymes y que dan el 90% del empleo las ayudas van a ir mayoritariamente a esas empresas no tiene ningún sentido que tú pongas el 80% de eso de hecho poniéndolo ese 80% está por debajo del 97% que tú estás diciendo o sea de nuevo te estás contradiciendo estás proponiendo algo peor de lo que ya hay difratándolo de algo positivo o sea es que es que que poca vergüenza o sea es que parece increíble además esta gente tiene totalmente un objetivo antipolítico ¿no? de demorar las instituciones esto de por ejemplo han hecho un comentario al final se queda el dinero esto es un mito es decir los políticos cobran un sueldo los asesores etcétera pero todo el dinero ¿vale? el público tú puedes saber a dónde va hay unos presupuestos por municipio por comunidad autónoma por el estado puede haber un ni un 1% ¿eh? un 0,3 de casos de que aún sea dinero más opaco que venga de otra época porque se gestionan por sistemas especiales que no son nada transparentes vale pero la grandísima mayoría el 99% el 99,5% todo va en papel que tú puedes consultar cuánto dinero ha llegado en qué se está gastando y de hecho el gobierno aquí lo que está haciendo para contrarrestar esta campaña de la derecha es hacerlo todo muy transparente ¿no? que claro al final que tampoco es un gran sistema pero bueno por lo menos que lo quiera consultar pues ahí lo tiene y esta gente está siempre sembrando las dudas sobre las instituciones sobre los gobiernos porque ellos vienen a demorer el estado ¿no? es su objetivo sí es que además los fondos europeos si me dices que son ayudas de ayuntamientos pero los fondos europeos ostras quiero decir es que no son cualquier cosa son unos fondos bastante controlados pues Chávez si no se trata de pollitas se trata de que efectivamente supongo que te estás refiriendo a las declaraciones de Casado pues a Casado de tanto hablar y de tanto verse y abrazarse ¿no? en el Congreso de los Diputados y en una escondida con Sánchez pues se le está poniendo la misma cara y está teniendo todos los mismos vicios entre ellos la mentira y ha afirmado que nosotros estamos o que Santiago Abascal está a favor de Putin oiga eso mentira y hay que decirlo y hay que reiterarlo y ya está aquí la única verdad es que el Partido Popular tiene un acuerdo vigente con el Partido Comunista Chino desde el año 2013 y que en la actual situación aún no ha puesto fin a ese acuerdo y nos tiene que explicar en qué consiste y cómo se está ejecutando ese acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino y con lo respecto de los fondos europeos yo creo que ya es una cuestión que en su momento se explicó con toda la naturalidad nosotros nos abstuvimos con la finalidad clara evidente de que el dinero procedente de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de la Unión Europea llegase cuanto antes a España para satisfacer las necesidades vale que aquí he dicho también muchas cosas voy a empezar por el final el tema de que Vox se abstuvo para facilitar y no sé qué no sé cuántos vale aquí podemos ver en una noticia que Vox reconoce Abascal que hubiera votado en contra de los fondos europeos vale esto lo dice Vox es decir estuvieron hasta ultimísima hora con el tema del debate de los fondos europeos porque Vox votaba en contra sistemáticamente de todo en el Congreso y por ejemplo que dijo que ha justificado su abstención con que es que la republicana de Cataluña estaba chantajeando es decir no lo hicieron por un ánimo de de permitir los fondos sino porque no tuvieron porque no tuvieron más narices porque no tuvieron más narices y ahora lo dicen como no lo hicimos por bien y tal o sea cambiando la historia y esto esto es es hemeroteca esto lo podéis ver luego con el tema de de la indefinición de la relación entre Vox y Putin y la indefinición Vox y Abascal han jugado siempre y eso es verdad al despiste con el tema de la relación con Rusia se sabe que Putin intentó reunirse con Abascal Abascal le dijo que no pero sí que es un tema sobre el que se han pronunciado poco vas a hemeroteca y pues hago un tuit ves apoyando alguna cosa diciendo encontrar una de otra pero siempre han evitado pronunciarse precisamente por cuestiones que no estratégicas porque les convenía acercarse a gente como Marine Le Pen o como Mateo Salvini o como Orbán que están del lado de Rusia y ahora porque ha pasado lo de Ucrania y han conseguido poner un objetivo común pero vamos lo que ha dicho el periodista en este caso tiene toda la razón y luego ya lo último lo del PP y el Partido Comunista Chino lo que sí que he encontrado es que llegaron en 2013 a un acuerdo de colaboración sobre cuestiones económicas y tratados económicos para negociar tratados económicos cuando estaba cuando estaba Rajoy y luego también por cuestiones de política interna de postura te metes en mi casa yo no me meto en la tuya y hasta eso fueron los acuerdos no es que eso haya una cosa súper oscura que no puede defender al PP pero no es una cosa súper oscura súper extraña de tal porque claro aquí poco poco menos que ha llamado comunista al PP vale que lo que buscaba ¿no? decir bueno los comunistas del PP juntándose con los chinos y en verdad tenía que ver con una cuestión de interés político no ideológico ¿vale? que puede ser reprobable también pero vamos lo que ha dado el tendejo no tiene nada que ver con la realidad sí aparte comentan que si Casado y Sánchez se pueden aparir sobre todo Casado y Sánchez ¿no? claro pero es que esta gente para ellos todo es un mundo de blanco y negro es decir ellos lo que quieren es crear como en Estados Unidos una polarización total que evite el debate ¿no? que haga todo tan tóxico que una parte no puede hablar con la otra entonces cualquier concesión al contrario se ve como algo que no puede ser tolerado entonces de ahí que las pocas concesiones que el Partido Popular hace al PSOE porque mira que le hace poquitas ¿no? pues esas se vean como que son progres que son comunistas además ya lo vimos con Jiménez Los Santos ¿no? pues como se opuso al tema de las vacunas pues ya Jiménez Los Santos ya es comunista ¿no? pues bueno es su visión del mundo es como cosmovisión exactamente y aquí tenemos un poco lo que yo decía ¿no? con el tema del acuerdo entre el Partido Comunista chino que fue María Dolores de Cospedal hablar con China y bueno básicamente se comprometieron a no meterse en los asuntos internos del país y a una colaboración en cuestiones económicas comerciales de investigación y culturales ya está ¿vale? que bueno podemos opinar sobre esto pero no es el rollo este José Bussade poco menos que ha dado a entender que los comunistas financian al Partido Popular ¿sabes? lo cual es absurdo y bueno el resto del vídeo no lo voy a poner porque bueno le empiezan a preguntar sobre cosas reinciden lo mismo ¿vale? es un poco redundante pero yo creo que hemos visto un poco los elementos típicos del discurso ultraderechista que son contradicciones a más no poder mentiras para favorecer a los socios políticos maquillaje de pseudo dictaduras y luego contradicciones ya no solamente a nivel ideológico sino dentro del propio discurso por un lado criticando a la Unión Europea por meterse a donde no le llaman por otro lado diciendo que la Unión Europea tiene que meterse por otro lado criticando los fondos europeos de cooperación cuando casi lo votan en contra o sea y luego mintiendo sobre cifras mintiendo una y otra vez y luego utilizando todo el tema de las pymes de nuevo para atacar a la Unión Europea o sea es un discurso que no hay por donde cogerlo y de hecho el periodista no para de rectificarle porque es que es absurdo y luego hay una parte del vídeo que no se ve en la que en la que le hace una pregunta el periodista y Jorge Busadez se pone a hacer publicidad de lo de la cumbre y luego dice bueno eso no es importante que es la opinión de Vox sobre Ucrania pero eso no es importante lo que es importante es que este fin de semana nos reunimos y vamos a liar la parda porque es que los países tienen que unirse contra la Unión Europea y dices o sea aprovechando un espacio público que pagamos todos para hacer publicidad de una cumbre de fachas que se ha juntado en Madrid discutiendo cuáles son las mejor manera para quitarte tus derechos y para fastidiar al mundo y para seguir conservando sus privilegios o sea es una puta vergüenza y que además de hecho lo han convencido para que firme pero que vamos que no están nada de acuerdo y lo que has dicho Adrián pues totalmente de acuerdo esta gente sabemos que una van a cambiar las cifras hay que revisar las cifras que dice esta gente porque mienten mucho y les dan la vuelta totalmente y luego lo de Hungría y Polonia es muy interesante porque es el modelo por el que van a pujar es decir un modelo en el que se persigue a las minorías sociales se persigue a libertad de expresión y el poder judicial no está dividido exactamente lo que buscan es su modelo de estado la democracia y liberal